de la edición estelar de Acción 10, les saludamos a Minta Ramírez, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, muy buenas noches. Buenas noches Daniela, a Minta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. A Minta Ramírez, da inicio. Gracias por preferir informarse con nosotros a esta hora de la noche. Comenzamos después que se reunieran representantes de las autoridades migratorias de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Se llegó a las conclusiones que se dará la salida humanitaria a todos los nicaragüenses que deseen retirarse de Panamá. Toda la información con María Esther Ordóñez. Luego de llevarse a cabo una reunión tripartita entre las autoridades migratorias de Nicaragua, Panamá y Costa Rica, se ha concluido que se les dará salida humanitaria a todos los nicaragüenses que deseen retirarse de Panamá y retornar a su país. Así fue dado a conocer a través de un comunicado en el que se incluye que el proceso debe ser de forma organizada y que solo se permitirá la salida de viaje de hasta 65 personas a la vez. Cada grupo debe contar con un líder que será el encargado de organizar todos los trámites para la salida. Además de eso, debe enviar un listado con las generales de todas las personas del grupo al servicio de migración. La reunión fue realizada luego que al menos 47 nicaragüenses que llegaron hasta la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica fueron detenidos por las autoridades al negarse el ingreso a suelo costarricense ya que no había coordinación con las autoridades nicaragüenses. Bueno, se había hecho una coordinación previa, habían recibido unos grupos, después con este dijeron que no se les había avisado, se había interpretado como que había una coordinación ya permanente y ahora lo que nos están pidiendo, lo que trata la reunión es que desde Panamá ya se tengan las listas para que Nicaragua corrobore y que cuando se haga el tránsito por Costa Rica ya estemos seguros de que Nicaragua los va a resultar. Los nicaragüenses intentaron este lunes cruzar la frontera entre Costa Rica y Panamá con el objetivo de llegar a Nicaragua. Nicaragua aseguraron que no pueden permanecer en Panamá porque no tienen trabajo ni dinero debido a la pandemia del coronavirus y prefieren estar junto a sus familias en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. El gobierno de Daniel Ortega es nuevamente malpunteado por la opinión pública nicaragüense cuando se refiere a la actual pandemia. Más detalles con Pedro Hidalgo. El país va por la dirección equivocada, es lo que refleja la opinión de más del 60% de los encuestados por la firma Borges y Asociados. La encuestadora nicaragüense realizó un sondeo de opinión denominado el COVID en Centroamérica en las fechas correspondientes entre el 20 de abril y 19 de junio, siendo esta realizada en varios países de la región. En este se expone que según los resultados, la población encuestada en el país del Istmo Centroamericano considera que el gobierno de Daniel Ortega no ha realizado las acciones suficientes o adecuadas para hacer frente a la actual pandemia de COVID-19. Por otro lado, el 17.8% de los encuestados son los que consideran que el país se está encaminando en una senda correcta. En la encuesta se refleja al gobierno de Nicaragua como el segundo peor punteado de la región, justo después del hondureño, al mando de Juan Orlando Hernández. Por otro lado, en la misma se observa como mejores punteados a los gobiernos de Nayib Bukele de El Salvador y al de Alejandro Yamatei de Guatemala. Esta encuesta fue realizada con la participación de 1.246 personas mediante consulta vía telefónica. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. En Nicaragua se desconoce el número de pruebas que se ha realizado a los nicaragüenses contagiados con COVID-19. Detalles de esta noticia en el siguiente reporte. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, dijo que en el caso de Nicaragua, el organismo desconoce el número de test que se realistan en el país a la vez que recalcó la necesidad de acelerar la aplicación de pruebas en varios países de la región. También hemos hablado y la directora se ha referido a la situación de Nicaragua. Todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua. Entonces es importante. Guatemala y Honduras deben acelerar el testero. El tema sobre el reconocimiento de los fallecidos de COVID-19 por parte de familiares al doctor Sánchez, en la medida de lo posible, el distanciamiento social, la priorización de las mascarillas para los trabajadores de salud, los enfermos y el uso de mascarillas de fábricas o de otros medios en la población si es necesario. El tema sobre el reconocimiento de los fallecidos de COVID-19 por parte de familiares al doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud, dijo que es necesario que las autoridades tomen las medidas máximas posibles para que las familias puedan ver a sus seres queridos con las medidas adecuadas de protección. Es necesario que el personal que está en contacto directo con los cuerpos, tanto en la morgue como en los servicios funerarios, tenga las medidas de protección adecuadas. Sin embargo, es muy importante que la familia tenga acceso a sus seres queridos, sobre todo en ese momento. De tal manera que es necesario que las autoridades tomen las medidas máximas posibles para que las familias puedan ver a sus seres queridos con las medidas de protección adecuadas, pero el no hacerlo genera situaciones como la que acaba de describir en la pregunta. Y esas dudas permanecen para siempre. Por su parte, la directora del organismo Carisa Etienne dijo que tras la reapertura de la cuarentena en muchas naciones es necesario mantener el aislamiento preventivo obligatorio y además implantar una serie de medidas de salud pública que permitan rastrear casos nuevos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Rosario Murillo informó del ingreso de 135 nicaragüenses que estuvieron varados en Curazao. A todos se les realizó la prueba de COVID-19 y resultaron negativas. Tras permanecer semanas varados en Altamar, un grupo de 135 nicaragüenses ingresaron al territorio este pasado lunes. Así lo dio a conocer en su intervención en medios oficialistas la vicepresidenta Murillo. Esto después de cumplir con todos los requerimientos ante los tiempos de pandemia, se permitió el ingreso del crucero Carnival Cruciline. Se trasladaron a sus municipios, debemos reconocer la disposición de esta empresa, Carnival Cruz, que hizo o cumplió con todos los requisitos, traer a nuestros hermanos en avión y luego cubrir todos los costos del traslado a los municipios, en buses, con el resguardo de nuestra Policía Nacional, de nuestras autoridades de salud. Y ahora estamos precisamente en cada lugar, en Blufill, en Managua, en Carazo, garantizando en cada lugar la cuarentena. El Ministerio de Gobernación, por su parte, emitió un comunicado que a todos los tripulantes se les realizó la prueba del COVID-19, sin embargo, se mantendrán bajo vigilancia por el MinSA durante 14 días. Se espera que en horas de la tarde de este martes, ingresen a territorio nacional 45 nicaragüenses provenientes de Panamá y que serán escoltados por autoridades ticas hasta las fronteras de Peñas Blancas, donde serán recibidos por las autoridades de migración y extranjería. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Indígenas de la comunidad carahuala claman por ayuda humanitaria al declararse en emergencia sanitaria por no tener cómo enfrentar el coronavirus. Hasta la fecha han fallecido ocho personas a causa de la pandemia. Veamos. El coronavirus ataca sin excepción de personas. En nuestro país, se contabiliza el contagio en casi todos los municipios, pese al esfuerzo de cada uno para frenar dicha enfermedad. El municipio de Carahuala, orgullosamente el único lugar en nuestro país donde habitan los ulguas, se ha visto también rigurosamente afectado. Desde el pasado 22 de mayo, realizan una autocuarentena como medida de prevención debido a que ya han fallecido varios habitantes de la zona. La prudencia de estos hermanos carahualeros los ha llevado a presentar crudos momentos y ante ello solicitan ayuda. Ahorita tenemos problemas del virus. Esta enfermedad está atacando fuertemente en la comunidad de Carahuala. Y ahorita la gente no tiene nada. Alimentos, máscara, clorox, cosas para poner en la mano. No tenemos nada. El pueblo está pobre. Y no hay nadie para resolver este problema. Con un aproximado de 400 familias, esta área de Nicaragua está solicitando de la hermandad de los compatriotas frente a la pandemia que arrasa sin piedad, al ser una comunidad severamente afectada por la situación económica y lejana, como ejemplificar el hecho que atraviesan ríos para llegar a sus casas. Mascarillas, kit de limpieza, alimentos o bien ayuda financiera son parte de sus necesidades. Si usted quiere extender su ayuda a los ulguas, Canal 10 estará con las puertas abiertas para recibir su ayuda. Dictamos dirección. De la mansión Teodolinda, dos cuadras abajo, Bolonia. Auxiliemos a este orgullo nicaragüense y así continúe preservándose estas culturas. Christopher Guevara, Acción 10. De esa manera hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. En Nicaragua tenemos otros pormenores con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Reporte semanal del Ministerio de Salud respecto a la evolución del COVID-19 en Nicaragua indicó 349 casos más confirmados con coronavirus, 261 pacientes en seguimiento, 1.750 personas recuperadas y 9 decesos más en lo que va de la semana del 23 al 30 de junio, aumentando la cifra de 83 fallecidos por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.182 personas. continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a trombolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 1.700 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El epidemiólogo Álvaro Ramírez considera que el informe presentado por el MinSA este martes referente a la situación del COVID-19 en el país es completamente irreal y que es algo elaborado con mucha antelación con el fin de restar la importancia al impacto de la pandemia a nivel nacional. Los detalles con nuestro periodista Medardo Mendoza. Este es un informe que ya está escrito y ordenado desde el Carmen que refleja la realidad que se está llevando desde el Carmen porque no tiene nada que ver con la realidad del territorio nacional. Podría resultar ilógico que en un país donde el gobierno no ha presentado ningún plan de prevención contra el coronavirus y luego de más de tres meses de haber confirmado su primer caso, a la fecha, solo se reporten 2.519 casos confirmados. Ese es el pensar del epidemiólogo Álvaro Ramírez. ¿Qué le parece? Completamente ilógico. O sea, 2.519 casos confirmados no son el reflejo de la realidad y es simplemente un número que el gobierno y el Ministerio de Salud ha decidido a darle a la epidemia. Para el doctor Ramírez, el informe presentado por el MinSA no demuestra la realidad que atraviesa el país en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El informe del Ministerio es un informe, una farsa organizada y preparada desde hace ya varios meses y que no va a cambiar. O sea, esa es la realidad que ellos ven y es la realidad que le venden a la comunidad internacional que no tiene nada que ver con la realidad que el pueblo está viviendo en sus casas en este momento y con la mortalidad que estamos viendo y el incremento de casos que se van a agarrar en las próximas semanas. La curva de la pandemia, según el epidemiólogo, podría ver su punto más alto este mes de julio y si la población se mantiene indiferente ante la amenaza que este virus representa, esta situación podría ser permanente al menos por unos seis meses. Nosotros tenemos un invierno lluvioso bastante prolongado, entonces esto perfectamente se puede prolongar por los próximos seis meses sin ninguna medida de contención, sin ninguna medida de actuación, entonces el coronavirus va a seguir siendo un terremoto de unos seis meses a nueve meses de duración. Les informó Medardo Mendoza. La Organización Mundial enviará un equipo a China para investigar los orígenes del coronavirus. La pandemia, según el mismo organismo, no está ni siquiera cerca de acabar. La Organización Mundial de la Salud anunció que enviará un equipo a China la próxima semana para investigar los orígenes del coronavirus, enfermedad que, según el organismo, no está ni siquiera cerca de terminar. El director general de la OMS, especialista en enfermedades infecciosas y en salud comunitaria, señaló que, seis meses después de que China alertó por primera vez al organismo sobre una nueva infección respiratoria y que ya ha superado los 10 millones de contagios y más de 500.000 muertes. Este martes, las autoridades del Distrito Federal de Brasil, la región donde se encuentra la capital, Brasilia, han alertado de que el 90,4% de las camas privadas de cuidados intensivos se encuentran ya ocupadas, mientras el país concluyó la peor semana de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos casos. En esta zona del país, las autoridades han decretado el estado de calamidad pública, con cuya medida administrativa se otorga a las autoridades locales una mayor libertad en el manejo de sus presupuestos y les permite tener acceso, de forma rápida, a recursos del gobierno central para hacer frente a una emergencia. Mientras tanto, se ha informado que la pandemia del nuevo coronavirus llevó al desempleo en Chile entre marzo y mayo hasta el 11,2%, su mayor cifra en una década. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas, en esta nación el número de víctimas fatales supera los 5.000, se han infectado 279.000 y se han logrado recuperar 241.000. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó que en el mundo entero el COVID-19 ha sido instrumentalizado para limitar el derecho de las personas. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante la apertura de la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos, afirmó que en el mundo entero la COVID-19 ha sido instrumentalizado para limitar el derecho de las personas a expresarse y a participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Agregó que en países como la Federación de Rusia, China, Kósovo, Nicaragua y en numerosas naciones ve informes de amenazas e intimidación contra los periodistas, los blogueros y los activistas cívicos. En particular a nivel local, con el objetivo aparente de desalentar las críticas a la respuesta de las autoridades a la COVID-19. Agregó que en Bielorrusia, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y Estados Unidos, entre otros, teme que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del virus y la polarización creciente de las preguntas clave intensifiquen la gravedad de la pandemia. Bachelet también reiteró su llamado a levantar parte de las sanciones internacionales para garantizar que los cuidados médicos y la ayuda sean accesibles para todo el mundo. La expresidenta de Chile también mencionó las severas restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en Egipto, así como la aplicación arbitraria y excesiva de medidas contra la pandemia en El Salvador. Bachelet destacó a Costa Rica y Panamá como ejemplos de países que han puesto en marcha esfuerzos específicos para proteger a sus indígenas y dotar los demás servicios. respecto a las niñas y mujeres, señaló que su exclusión y discriminación se agrava por la desprotección social, empleos peor pagados, la carga del cuido de niños y de mayores y por el hecho de que participen poco en los órganos de decisión. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Iglesia Católica emitió un comunicado en el que expresa su solidaridad y lamenta el despido de varios médicos de hospitales públicos del país. Jocelyn Rojas nos cuenta mucho más. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, lamentó los despidos de médicos de los hospitales públicos que el gobierno está ejecutando en diferentes partes del país. La Iglesia dice que esta acción es muy contraria a la que realizan otros países. donde más bien han reconocido la labor de ese gremio en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. En todas partes del mundo son aplaudidos por su sacrificio y entrega, mientras que en nuestro país, tristemente por el hecho de informar la verdad y solicitar la protección necesaria, son despedidos y despojados de sus derechos. Reza parte del comunicado. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Nos vamos a publicidad, pero al regreso, más información. Luis Murillo analiza que es la cenicienta del país, pese a que ha sido sacudida por la reforma tributaria del gobierno antes de abril del 2018. Además, se prevé una reducción del 15% de remesas. Los detalles con José Abraham Sánchez. Hubo una vez, una Nicaragua que fue el granero de Centroamérica. Esto pareciera ser el simple texto de un cuento, pero es la realidad. El sector agropecuario y campesino del país, después del régimen de los Somozas, es ahora la cenicienta. Antes de la crisis de abril del año 2018, Ortega Murillo, con las reformas tributarias y falta de créditos de la banca privada, fue un duro golpe a este sector. Pero irónicamente, en medio de la pandemia del COVID-19, es donde ahora descansa nuestra trastornada economía, según el economista Luis Murillo. Además, lo que nos está salvando un poco es de que la economía nicaragüense tiene un componente agrícola bastante fuerte y mal que bien los pequeños productores están abasteciendo el mercado, a pesar de que la ganancia se la llevan los intermediarios. Un problema fundamental que nosotros tenemos son los déficits gemelos, los déficits internos y el déficit externo. A nivel interno, se tuvieron que impulsar dos reformas, la reforma tributaria y la reforma de seguridad social, ante lo cual no hay recursos a nivel interno. Y a nivel internacional, como no hay un plan, no estamos accediendo a los recursos internacionales para poder enfrentar esta pandemia. Prácticamente, nosotros estamos en el curso de quedar excluidos económicamente porque no hemos enfrentado de manera responsable la pandemia y además tenemos una crisis sociopolítica a partir del año 2018. Las remesas era otro rubro que generó en el país en el año 2019 383.8 millones de dólares, pero el año 2021 se espera la reducción de hasta un 15%. El curso de la economía no va muy bien, ya estamos a un tercer año consecutivo en una recesión económica. Posiblemente este año no cerremos con mínimo un 6-7% negativo el Producto Interno Bruto, un nivel de remesas familiares que va a disminuir entre el 15 y el 18%, un nivel de desempleo abierto que al menos va a ser el 12%. Todo se debe a que miles de nicaragüenses en el extranjero perdieron sus trabajos producto a la pandemia del coronavirus. Con cámara de Ronald Reyes, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Los jóvenes deben crear una sola fuerza para hacerse escuchar, opina el ex diplomático Edgar Parrales, en relación a la decisión de Edwin Carcache de unirse a un partido político. Los detalles con Valesca Rivera. Los jóvenes estudiantes, expresos políticos, miembros de diversas organizaciones, están demandando espacios dentro de la oposición. Para ello, el ex diplomático Edgar Parrales recomienda aglutinarlos en una sola fuerza política. A mi juicio, es lo que yo creo, deberían tratar de conformar una sola fuerza juvenil. De hecho, entiendo que hay, por ejemplo, en la alianza hay tres grupos juveniles participando. En la UNAV hay como cinco o seis. En otro grupo, hay otros grupos que están sueltos, que no forman parte de ninguna organización. Que hagan el esfuerzo de consolidar su unidad como jóvenes, de conformar una verdadera fuerza para que se hagan sentir. Para que también, digamos, la pretensión de ellos, el esfuerzo de ellos, la voluntad de ellos, se sienta y también, digamos, de alguna manera se manifieste y se implante en todo el proceso de lucha y de cambio que tenemos los nicaragüenses. Parrales destaca que muchos jóvenes están uniéndose a partidos políticos en relación al anuncio que realizará el reverendo Saturnino Cerrato sobre Edwin Carcache, quien debutará dentro del partido Restauración Democrática. Imaginámoslo que sería una organización juvenil representando al 85% de la población de Nicaragua. Sería verdaderamente de impacto. Por lo tanto, el Consejo es, únanse, formen una sola fuerza, háganse sentir, expresen, digamos, sus posiciones, sus planes, sus proyectos, sus ideales, de manera que todo eso se tenga en cuenta en el proceso de cambio y transformación que estamos viviendo a nivel sociopolítico en Nicaragua. Para Acción 10, Valesca Rivera. Tropas del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua retuvieron a cinco hombres por ingresar al país por punto no habilitado en la frontera de Honduras. Les ocuparon más de un millón de córdobas. Veamos. Tropas del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, ubicado en la microregión de Guamblán, mediante un patrullaje en la comunidad Loirias, en el municipio de Guiwili, en el departamento de Ginotega, retuvieron a cinco hombres por ingresar al país por punto no habilitado. En el momento de la requisa, estos les encontraron en una bolsa un millón sesenta mil córdobas. También les ocuparon cuatro pistolas, cinco bestias mulares y cinco celulares. Entre los retenidos están Jorge Luis Pérez Rugama, José Jairo Sánchez, Alex Hernández Altamirano, Ilmer Elía Sánchez Blandón y Wilmer Alonso Hernández Altamirano. Los cinco, retenido y lo ocupado, fueron entregados a la policía de Guiwili para sus debidas investigaciones. Las tropas del Sexto Comando Militar Regional mantienen patrullaje constante con las fronteras de Honduras. Esto también a petición de los productores ganaderos de la zona, que durante una asamblea en el poblado de Guamblán pidieron aún más efectivos militares. Una familia del barrio Walter Calderón, en la ciudad de Río Blanco, casi lo pierde todo al agarrar fuego la parte de la cocina. Yo dejé apagado el fuego, no sé cómo sería eso saber, ya cuando viene estaba quemado todito. ¿Qué se le quemó? Los trastes toditos, los trastes de cocina, una cama. Algunas cositas que tenía ahí, una comida, le quemó. Pero ahí pitamos frijoles todillas, tirados ahí. Al lugar acudieron los bomberos de la ciudad para evitar que el fuego se propagara por toda la vivienda. La parte del techo era palmera de coco, de la que estaba compuesto lo que era el techo. Entonces el fuego es de leña y no hicieron el apagado, no apagaron bien el fuego prácticamente. Entonces dio origen a reiniciarse y se convulsionó ahí la parte de la palmera y entonces dio origen al incendio. Antes de llegar a la vivienda afectada, uno de los camiones de los bomberos tuvo varios minutos sin poder avanzar por falta de mantenimiento en una de las calles. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. ...puntado a caballo el río Tuma entre Río Blanco y el municipio de Guaslala. Los detalles de esta y otras noticias con David Mendoza. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad murió ahogado después que presuntamente intentó cruzar montado a caballo el río Tuma entre Río Blanco y el municipio de Guaslala. Presuntamente el oxiso identificado como Luis Jarquín andaba de visita en el poblado de Cuatro Esquinas. Cuando éste se dirigía a su comarca, cruzó el río sin importar que éste estaba hondo. Pero estaba pegado, la bota que se le sacó, esa bota se le salió. Vean el ataúd aquí, que ahí hay bastante gente. Es un peñacalón. Desde el domingo habitantes del lugar se organizaron para buscarlo hasta encontrarlo y darle cristiana sepultura. De lo que va de este año 2020, es la segunda persona que muere ahogada en esa zona. Les informó David Mendoza. De acuerdo a algunos testigos que presenciaron el accidente de tránsito carretera Mazatepe, dos ciclistas se movilizaban en completo estado de ebriedad sobre la carretera cuando los impactó un vehículo. Su conductor dijo que disminuyó la velocidad, trató de esquivarlo, pero fue imposible. Uno de ellos impactó en la parte trasera. Él pasa adelante, pero no se quiere ver que él vaya adelante. Oye, ya la bicicleta ahí, ¿eh, loco? Eso no me va a hacer. Él pasa la bicicleta adelante, pum, viene, pues pasa, pero lo golpea a mi papá. Cuando le golpea a mi papá, pum, todo el vercaso y yo pego atrás. ¿Bien? Eso no hace, aquí hay un testigo. Ahí está gente que, mire, ¿usted cómo lo pasa? No, hay testigo, hay testigo, hombre, déjámoslo a ver que hay testigo. Yo vengo de la curva, vengo normal en la raya amarilla, de pronto, pues, me da en la raya blanca, ¿eh? En la raya blanca, y me da en la raya atrás y tal, mire. Los hombres reclamaban que venía en su vía, pero no las condiciones para movilizarse de forma responsable sobre la carretera. Su grado de alcohol era notable, su grado de alcohol era notable. Poco a poco perdían la coherencia al hablar del accidente cuando salían de una gallera donde tomaron licor para continuar su marcha. No lograron llegar a su destino, pero solicitaban ante los agentes de tránsito sin realizar las investigaciones del caso que se hicieran responsables de los daños materiales. La verdad que la ley de tránsito es clara, endurece las sanciones por manejar con aliento y estado alcohol. En este caso era evidente la responsabilidad de los ciclistas. Elba Iriana Molina, en Acción 10. Pobladores del municipio de Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur, reportan la caída de varios árboles, producto de los fuertes vientos acompañados de lluvia. Los detalles con Jocelyn Rojas. El barrio 14 de septiembre y El Progreso, ubicados en el municipio de Muelle de los Bueyes, en la costa Caribe Sur, se vieron afectados por los fuertes vientos acompañados de una gran lluvia la mañana de este martes, provocando la caída de varios árboles y la destrucción del tendido eléctrico, dejando la calle intransitable. Sin embargo, de inmediato la alcaldía de la localidad, a cargo del ingeniero Juan José Duarte, quien estuvo en el lugar coordinando con el FOMAP y Unión Fenosa, al igual que los pobladores se sumaron para ayudar y garantizar el libre tránsito. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas destruidas, producto del fuerte viento que azotó la zona. En Acción 10, Jocelyn Rojas. La combinación de la onda tropical número 11 y el polvo del Sahara fue lo que ocasionó los fuertes vientos percibidos en varios departamentos del país. Los detalles con Xochitl Mendoza. ¿Qué va a hacer? Aquí ya empezó la lluvia con viento. Dele, pues ahí hablamos más tarde, el viento me va a llevar un celular. Fuertes vientos provocan severos daños en viviendas. En el municipio de Ciudad Sandino, un árbol colapsó, destruyendo el cerco vecinal elaborado de Zin, mientras que en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco, una casa quedó sin su techo por las fuertes ráfagas. Según el agrometeorólogo del Centro Jumbo, el Agustín Moreira, este fenómeno natural ocurrió debido al polvo del Sahara y la onda tropical número 11 que se desplaza por el territorio nicaragüense. En relación a los vientos que han acontecido el día de hoy en la zona de Managua, el Caribe y la zona del área noroccidente, se debió a que se combinaba la pasada de la onda tropical número 11, combinada con lo que es el polvo del Sahara. Los vientos alisios son bastante fuertes y generaron estas condiciones de polvo que pasaron. El experto en temas climáticos argumentó que las posibilidades de lluvias son mínimas para estos días, todo lo contrario para el fin de semana. No hay condiciones ni para el día de hoy martes ni mañana miércoles. Hasta el día jueves con el paso de la onda tropical número 12 que estará arribando y estará afectando el día jueves, viernes y día sábado y la onda tropical número 13 para el día domingo que también tendremos de afectación. Xochitl Mendoza, Acción 10. Estadounidense Larry McCartney es declarado culpable de femicidio y asesinato agravado y portación ilegal de armas con una pena total de 61 años de prisión. Geraldine Domínguez con los detalles. Por los delitos de femicidio, asesinato agravado y portación ilegal de armas de fuego, fue declarado culpable este 29 de junio en la continuidad de su juicio el estadounidense Larry McCartney, al que le fue dictada la pena máxima. El estadounidense le arrebató la vida a su esposa y a otra mujer el pasado mes de marzo en la ciudad de Granada. McCartney, el 19 de mayo, tenía a su favor una expulsión del país sin ser juzgado, pero un mes después se dio curso al juicio. La jueza del distrito especializado en violencia de Granada, Ana Xochitl Fonseca, le dictará sentencia el próximo 3 de julio. La fiscalía y el acusador adherido, Michelle Antonio Cordonero, solicitaron que la sancionen con 30 años de prisión por cada crimen cometido, más un año por portación ilegal de armas. Las penas totalizan 61 años de encierro. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. 100 alumnos podrían perder el año escolar debido a la suspensión de clases por parte de la Junta Directiva del Centro Privado Estudiantil Padre Adolfo Colpin en Masaya. Tenemos los detalles con nuestro corresponsal Martín Orozco. Maestros, alumnos y padres de familias realizaron un plantón en el colegio privado Padre Adolfo Colpin en Monimbo Masaya debido a que la Junta Directiva decidió clausurar este año sin previo aviso y temen pierdan el año escolar, ya que estos estaban recibiendo sus clases en línea debido a la pandemia que está atravesando nuestro país. Nosotros queremos y pedimos a la comunidad alemana que nos siga apoyando. Ese es el deseo a como ellos lo han hecho. Lo que pedimos es que nos permitan terminar el año escolar con ya no una ayuda del 100%. Y nosotros como padres de familia y junto con los maestros, pues si quiera darle una ayuda económica para mientras termine el año escolar. Los denunciantes aseguran que hay 11.000 euros para la construcción de una cancha que puede ser una alternativa para finalizar este año. Alemania había donado para una cancha al colegio, segundo un torre, 11.000 euros. Queremos que esos 11.000 euros los tomen para pagarle y terminen los maestros el año escolar con los pisos de nosotros. Como medios responsables nos comunicamos vía telefónica con Alfredo Torres, director ejecutivo del centro. Y esto fue lo que nos dijo. Con lo que se recauda de la mensualidad no logramos cubrir ni siquiera el 30% de los costos del centro. Pero además de eso, los padres no todos están pagando el 100% de lo que a ellos les corresponde pagar. Aún en medio de esas limitaciones vamos a meter el hombro para que el año se logre finalizar. Para Acción Díaz les informó Martín Orozco. En tiempos de coronavirus, maestros del campo se esfuerzan para dar lo mejor a sus alumnos viajando por más de tres horas a pie y cruzando ríos debajo de lluvia. Este es el caso de una maestra del municipio de Fantasma. Veamos. Ella es la profesora Olimpia Montenegro Úbeda, reconocida maestra en Fantasma. En este municipio y en este tiempo de pandemia ha sabido llevar a sus alumnos una buena educación. Y nosotros como maestros, si realmente tenemos vocación, tenemos que dar todo lo que tenemos para nuestros estudiantes. Pues yo siempre he dicho que soy una maestra de vocación porque siempre me ha gustado estar al lado de ellos enseñándoles con aquellos regaños, pero aquellos regaños de amor. Esta es una maestra de un municipio lejano donde se refleja el trabajo de muchos profesores del área rural. Tengo estudiantes fuera del país y todavía aún ellos me felicitan cuando llaman a la familia, preguntan. Ahorita es más, en cuarto grado hay madres de familia que están fuera de Nicaragua y lo primero que preguntan quién va a dar clase, la profesora Olimpia. Y ellos están ahí porque yo estoy dando clase. Entonces eso me siente ser feliz, ser contento y tenerle más amor a mi trabajo. Profesionales en la educación, como este caso, hay muchos en Nicaragua con un verdadero compromiso, sobre todo en tiempos de pandemia. Con la colaboración de Denis Alaniz en Fantasma, les informó Eduardo Montenegro Chavarría. La madre de una joven asesinada en Ciudad Sandino pide más compromiso de parte de las autoridades quienes a casi dos meses de los hechos se rehúsan a dictar sentencia al autor del crimen. Christopher Guevara con los detalles. A más de mes y medio del asesinato a sangre fría de Tatiana Lisset Lacayo Reyes, quien posterior fuera tirado a un pozo de más de 100 metros de profundidad, ubicado en Ciudad Sandino, la madre de esta lamenta el poco compromiso de parte de las autoridades correspondientes para dictar sentencia al autor del crimen, quien aceptó haber cometido el terrible acto. Pido justicia para el asesino Selva Torres, porque yo miro como que no la quieren hacer y como que hay dinero por detrás, y eso a mí no me gusta, porque desde un instante que yo sospeché que mi hija estaba en el pozo, nosotros dimos con el cadáver de mi hija por justicia divina. Llegamos a ese lugar y descubrimos que ahí estaba el cadáver de mi hija. Le hice saber a la policía, a los bomberos, los cuales ustedes tienen ya conocimiento, que llegaron y descartaron que cadáver no había. Me cerraron las puertas, seguí tocando puertas hasta que llegó al punto que se me abrieron y llegaron, llevaron al asesino. Cuando el asesino confesó que sí, mi hija estaba ahí, lo llevaron y después entonces ellos me dieron respuesta de traer el cadáver de mi hija del pozo. El 26 iba a haber una audiencia, la suspendieron, hoy iba a verla y la suspendieron, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de no llevar a cabo lo que estaba propuesto? Y entonces yo miro, la señora, la mamá de él, lo llegó y a un policía le dio dinero. Él mató a mi hija, él la lanzó a ese pozo y él la mató de una manera que mi hija no merecía morir así. Mi hija era una chavala de 19 años, madre de dos niños, una niña de dos años y tres meses y un niño de ocho meses. Alberto Torres, autor del crimen, continúa detenido, sin embargo el tiempo que estará en prisión es incierto. Lo que para Ulises Mendoza, tío de la víctima, esto es un juego de parte de las autoridades quienes agregan poca seriedad al asunto. Entonces nosotros lo sentimos un poco como defraudado porque cuando la policía encontró al lechor y yo creo que hay otras personas más detrás de todo esto y no dan ninguna información ellos. Entonces el juicio lo han suspendido. Ahora el cadáver de la muchacha lo sacaron el 29 de mayo y lo entregaron hasta el mes y medio. Entonces miramos que el proceso ha sido muy lento y tenemos demor de que la justicia no se cumpla. Yo creo que detrás de esto la policía tiene que tener bastante honestidad porque como que hemos perdido eso aquí en nuestro país. La próxima sesión de audiencia se ha asignado para el día jueves 9 de julio del año en curso. Familiares de Tatiana, quien dejó a dos pequeños en la orfandad, exigen más responsabilidad de parte de las autoridades. Christopher Guevara, Acción 10. Cambiamos de tema. Comerciante del mercado de Ocotal, a quien han desprestigiado con un video que se ha viralizado en las redes sociales, afirma que las papas que lavaba no eran para consumo. Jorge Corrales con los detalles. Es muy frecuente que personas inescrupulosas por hacer daño a otras a través de las redes sociales suban videos o imágenes que perjudican la imagen de la afectada. Es lo que ha sucedido con un video que se ha viralizado en el que esta comerciante del mercado, centro histórico de Ocotal, utiliza agua de la correntada de lluvia para echarle a unas caquillas de papas. Soy Blanca Iber Palacios. Al menos mis productos que están aquí, yo jamás los mojo y jamás los pongo de esa forma como se pone ahí en el video. Yo jamás los he mojado porque al siguiente día se me daña. Pero a como reza el dicho, las apariencias engañan. Lo que hace la vendedora de papas en este caso es porque presuntamente las cajillas del producto ya estaban encargadas y el dueño le dijo que le echara agua porque las quería para semillero, ya que es un pequeño productor de papas. Vea, el día sábado de las 12 de mediodía en punto, yo había comprado unas papas en la mañana que eran para semillero. Entonces yo lo que estaba haciendo era esperar al señor. Viene el señor y me dice que, vea, me dice, ¿por qué no me hace un favor? Échale agua, me dice, a las papas que voy a llevar. No, me dice, no importa de esa agua de la lluvia. La mala intención del o la que hizo las imágenes han desprestigiado a la comerciante de papas a tal punto que las ventas se le han venido al suelo y no es justo, dice Enocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Ahora les presentamos un servicio social a cargo de Francisco Cantillano. Sin nada que comer y con el techo de su humilde casa a punto de caerse, se encuentra una familia en el barrio San Francisco de la ciudad de Boaco. Solicitan a las personas de buen corazón el apoyo con alimentación, aunque sea para sus niños quienes además están enfermos. Viva, que me ayuden pues, porque en lo que estoy ahorita, soy pobre de recursos y tengo mis dos niños, no tengo que darles pues y con estas cosas que están ahorita, yo no estoy trabajando, estoy en una crisis y mire que quiero que me ayuden y me apoyen. La casa, todo, usted vea cómo se moja este techo, toda la casa. Oye, aquí hay bastante niños chiquitos y usted vea cómo está aquí. Mire yo, cómo me está viendo aquí. Sí, sí, ya es algo, yo me conformo con lo que a mí me apoyen, me ayuden, yo me conformo. Primero, porque usted sabe la caridad que la persona puede hacer, siempre Dios la va a bendecir, en lo más grande que puede Dios bendecir. Por lo menos Dios sabe mi necesidad. Doña Mabel es la cabeza de esta familia. Ha quedado sin trabajo debido a la pandemia. Su sufrimiento se hace más grande cuando sus hijos piden alimento y no tiene nada que darles. Si usted desea colaborar, puede visitarlos en el barrio San Francisco, entrada a Cerro Largo, Boaco. Francisco Cantillano, Acción 10. Tenemos saludos especiales para el niño Andrés Soto. Está cumpliendo cinco años. Muchísimas bendiciones de parte de sus familiares. También saludamos a los gemelos Carlos y Fernando Díaz. El día de hoy están cumpliendo 12 añitos de vida. Sus tías se suman a este saludo hasta Nueva Segovia. Hasta Costa Rica felicitamos a la señora Blanca Pineda Solís por cumplir un año más de vida de parte de su esposo, hijos y nietos. También Bayron Gaitán cumple 19 años en el barrio Rafael Herrera. Muchas bendiciones de parte de su mamá. Hasta el viejo Chinandé enviamos saludos para Marvin Meléndez Celaya. También muchas felicidades para el joven Aníbal Antonio Martínez Pineda por cumplir un año más de vida. Y también Giretzabé Morán cumple tres añitos de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia. Bueno, así ponemos punto final. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.